Una cosa muy útil de los asistentes virtuales es que ellos saben exactamente dónde te encuentras en cada momento. Eso es lo que hace Cortana, por ejemplo, que utiliza todos los datos de geolocalización para indicarte los bares que tienes más cercanos, los restaurantes, hacerte recomendaciones de lugares y también explicarte cómo ir de un punto A a un punto B. Cortana puede recomendarte lugares a través de la voz o también por búsquedas en Bing. Además, si le dices a Cortana dónde vives y dónde trabajas, te puede llegar a explicar cómo llegar a casa o cómo llegar al trabajo y abriendo la aplicación Mapas por sí sola. Cortana también da información sobre el tráfico y te puede calcular cuánto vas a tardar en llegar a un punto X a pie o en transporte. Pero eso sí, no siempre es igual de precisa. ¿Cómo es el tráfico en mi camino a casa? El tráfico es lento. Puedes viajar a casa en 12 minutos. Hey Cortana, ¿cuánto me va a durar para viajar a casa? It'll take 49 minutos para viajar a casa. It's about 3 miles away. ¿Cómo puedo llegar a casa usando transporte público? I can't tell if you can get there via transit. Cortana, you're wrong. Cortana también te puede decir cómo llegar al aeropuerto más cercano o a una de las estaciones de metro que nos rodeen en ese momento. Aunque en este caso, y por culpa del acento británico de Alex al pronunciar una estación de metro en catalán, veis que Cortana no puede ayudar mucho. Give me directions to the airport. Here are 5 airports. Give me directions to Barcelona El Prat. Alright, getting you directions to Barcelona El Prat airport. It's not bad. It's far from ideal. She's still struggling with some basic things. Let's think. Hey Cortana, give me directions to the subway. I found 10 locations for subway. Which one do you want? So I've got both the sandwich shops and... Fabri Pungi. Pungi. Oh man. So she just read that as... Puch. No. Yoga poses sandwich shops in Northup Scottie Punk. What's that? I don't know but at one point she'd also starred something out because she thought I'd sworn. So I'd sworn.